Un tema para incluir en una agenda de juventudes en América Latina sería la generación de debate cultural en torno al combate de discurso de odio entre los jóvenes en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y bueno, creo que esa es una línea que falta. Considero que una alternativa en la agenda específicamente sobre infancias y juventudes obligatoriamente tiene que llevarnos a pensarnos en discursos no heteronormativos, no normalizantes ni naturalizando las prácticas un poco que están establecidas por el sistema educativo oficial. Y en especial visualizando a los niños no solo como beneficiarios de aquellos proyectos que los adultos diseñamos en relación a ellos, sino como agentes activos con capacidad creadora, capacidad crítica, capacidad de levantar oposición frente a estas iniciativas que vienen del mundo adulto, del mundo estatal. Bueno, yo considero que es fundamental que se incorpore el tema de la formación de capacidades ciudadanas para la participación juvenil. Desde mi país, Colombia, con todos los antecedentes, más que todo de conflicto, sería adecuado y pertinente el trabajo desde la psicología de la paz. Es como que, sobre todo en la justicia, en el sistema judicial, hace falta un diálogo, un diálogo entre los estudios sobre juventudes y generaciones con el sistema judicial. Me gustaría mucho que pudiéramos discutir o conversar, hacer un encuentro de lo que es la construcción de paz desde diferentes perspectivas internacionales aquí en Latinoamérica para poder avanzar como una comunidad de saberes. Generar posibilidad de que los gurises encuentren satisfacción a sus derechos y particularmente al derecho a la educación, al juego, al desarrollo, en un contexto, insisto, universal. Propongo como un tema de debate en la próxima agenda latinoamericana que no solamente reflexionemos acerca de los derechos o garantías que se reconocen a las infancias y juventudes, sino también cómo estos derechos se ponen en práctica. A 25 años de aprobada la Convención de Derechos, los llamados derechos complementarios, el derecho a la participación, a la opinión, al ser escuchados, son de los que menos han avanzado en la región. Uno tiene que ver con la adecuación de la institucionalidad de nuestros países a la Convención sobre los Derechos del Niño, al paradigma de la protección integral. Considero que la gestión pública es un espacio que va a definir muchas de las actuaciones y reflexiones que nosotros estamos haciendo en estos espacios como la Bienal, como las redes SINJU. Considero que es una cuestión fundamental ya trabajar mecanismos metodológicos o estrategias de carácter político para poder lograr que este tema sea visible, se gestione y sea considerado dentro de un aspecto de carácter, como cosa pública. ¡Suscríbete al canal!